hola hola qué tal hablemos sobre el tema de las finanzas personales yo que nos enfoquemos ahora en el concepto de la realidad recordemos que la realidad es una fórmula el hecho más la perspectiva un ejemplo me quedé sin trabajo y me quedé también sin dinero porque ya mis ahorros se me fueron eso es un hecho la perspectiva es de qué manera lo veo lo veo negativo soy una víctima lo veo de una manera positiva busco oportunidades así que hablemos uno a uno de corazón al corazón si realmente necesitas mejorar tu perspectiva respecto a tu hecho financiero esto es tu amigo servidor néstor al faro y 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